RA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 TV Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de celebrarse el acto de asunción presidencial desde el Congreso de la Nación Argentina, se llevará a cabo a continuación la ceremonia de juramento constitucional ante la Honorable Asamblea Legislativa para el cargo de Presidente de la Nación Argentina, de don Javier Gerardo Milei, y de Vicepresidente de la Nación Argentina, la doctora Victoria Eugenia Villarruel. Aplausos 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 ...para el disfrute, enmarcado especialmente hoy por este acto constitucional que sigue renovando la esperanza de todos los argentinos. Estamos compartiendo con espíritu festivo, con alegría y con esperanza el comienzo formal de este acto previsto en el Congreso de la Nación Argentina por todos los argentinos. ¡Gracias! 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 el acto de la asunción presidencial. Estamos dando seguimiento al desplazamiento del señor presidente electo Javier Milei a través de la televisación del mismo por parte de la televisión pública. Hace su arribo al honorable Congreso de la Nación. Y el señor presidente electo de la República Argentina, doctor Javier Milei. Arriba al Palacio Legislativo. El vehículo que lo transporta. Lo compartimos con todo el país a través de la cadena nacional. El primer mandatario electo recibe el saludo de trompa del regimiento de granaderos a caballo, general José San Martín. Es recibido por el director general de ceremonial, protocolo y audiencia del honorable Senado de la Nación, licenciado Nelson Perioti. Y el director de relaciones institucionales, ceremonial y protocolo de la honorable Cámara de Diputados, Aníbal González. Habiendo recibido el saludo institucional. El presidente electo asciende las escalinatas a través del cordón de honor de los cadetes de la Policía Federal Argentina, comisario general Ángel Pirquer. Ayer recibido por las autoridades de la honorable Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, por los miembros de la Comisión de Exterior, senadores y senadoras de la Nación, José Emilio Néver, Alfredo de Ángelis, Gabriela Valenzuela, Vilma Bedia. Diputados y diputadas nacionales, Graciela Parola, Julio Pereira, Marcela Marina Pagano, Francisco Monti y Gabriel Bornoroni. Y señor presidente electo, recibe los saludos protocolares ya en el atrio del Palacio Legislativo. Ya en el salón de las provincias, el presidente de la Nación electo, doctor Javier Vilei, prosigue su marcha y recibe el saludo de la Comisión del Interior, compuesta por los senadores y senadoras nacionales, Titulio, Durek, Zimmerman, Krexel, Lewandowski, y los diputados y diputadas nacionales, Gladys Medina, Andrea Freitas, Santiago Santurio Rodríguez, Lorena Villaverde y Cristian Ritondo. Continúa su trayecto por el salón de las provincias, se dirige ahora hacia el salón azul del Palacio Legislativo. y se dirige junto a la vicepresidente electa a firmar los libros de honor de ambas cámaras. Lo hace en primer lugar en el libro de la Cámara de Diputados, la señora hace presidente y lo hace en el libro de senadores. Y a continuación dejarán su rúbrica el presidente electo, doctor Javier Vilei, y la vicepresidente electa, doctora Victoria Eugenia Villarroel. Senda firmas en los libros de honor de la Honorable Cámara de Senadores y Honorable Cámara de Diputados de la Unción. Escoltados por los granaderos, guardia de honor presidencial. Pasan vista frente al original de la Constitución Nacional exhibida en este salón azul que se abre históricamente en la asamblea de iniciación de las sesiones ordinarias. Bueno, vamos por finalizado el cuarto intermedio y vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución Argentina. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Vilei. Yo, Javier Gerardo Vilei, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. ¡Sí, juro! Invito al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos. ¡No, no, no, no! La ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 12 horas yo, el escribano general del gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentran presentes el señor presidente de la Nación saliente, doctor Alberto Ángel Fernández, y el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Vilei, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras de diputados de senadores de la Nación, reunidos en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Vilei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. Ay, perdón. Tenés que firmar. Ay, los libritos. Ay, los libritos. A continuación, presta juramento a la vicepresidenta de la Nación. Yo, Victoria Eugenia Villarruel, juro por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación Argentina. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. A continuación, queda a cargo de la presidencia de la Asamblea Legislativa la nueva vicepresidenta de la Nación Argentina. Muy buenas tardes. En nombre de Javier Milei, presidente de la Nación y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina. Habiéndose concluido con el objeto de la presente sesión del Congreso reunido en Asamblea, damos por terminada la misma. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizado. ¡Finalizado! formal de asunción presidencial el señor presidente de la nación argentina, doctor Javier Milei, la señora vicepresidente de la nación argentina, Victoria Eugenia Villarruel proceden a retirarse de este recinto hacia el sector de explanada en el frente de este congreso nacional. A todos muchísimas gracias y solicitamos por favor permanecer en la sala. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 hasta aquí han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radio Difusión Argentina al exterior. Con motivo de haberse celebrado el acto de asunción presidencial, ceremonia de juramento constitucional ante la honorable asamblea legislativa para el cargo de presidente de la nación argentina de don Javier Gerardo de don Javier Gerardo Miley y para el cargo de vicepresidente de la nación argentina la doctora Victoria Eugenia Villarruel desde el congreso de la nación argentina se da por finalizado el presente acto a partir de este momento las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas ¡Es nacional! ¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más! Señores ministros de la corte señores gobernadores señores diputados y senadores nacionales presidentes y dignatarios extranjeros argentinos hoy comienza una nueva era en Argentina hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno no hay vuelta atrás hoy enterramos décadas de fracaso peleas y testinas y disputas sin sentido peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina hoy comienza una nueva era en Argentina una era de paz y prosperidad una era de crecimiento y desarrollo una era de libertad y progreso hace 200 años un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las provincias unidas del río de la plata no eran más una conozca española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba en 1853 luego de 40 años de haber declarado la independencia bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37 decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad así se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia de ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel pasamos a ser la primer potencia mundial para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada en búsqueda de un horizonte de progreso lamentablemente nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza estancamiento y miseria un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos señores ese modelo ha fracasado ha fracasado en todo el mundo pero en especial ha fracasado en nuestro país así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo estas elecciones han marcado el puento de quiebre de nuestra historia en estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir dejen que sea muy claro en esto ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros el kirchnerismo que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos esto es superávit fiscal y externo hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI a su vez de esos 17 puntos del PBI 15 corresponden al déficit consolidado entre el tesoro y el banco central por lo tanto no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal al mismo tiempo de esos 15 puntos de déficit fiscal 5 corresponden al tesoro nacional y 10 al banco central por lo que la solución implica por un lado un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado ¡Privalo! ¡Pociera! 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 Por el otro es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos sin embargo sin embargo dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis lo vamos a pagar en inflación a su vez el cepo cambiario otra herencia de este gobierno no sólo constituye una pesadilla social y productiva porque implica altas tasas de interés bajo nivel de actividad escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres indigentes sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo para tener una idea de lo que eso implica recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual del 3600 a su vez tranquilos que no termina acá la herencia sigue a su vez dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual esta es la herencia que nos deja una inflación plantada del 15.000% anual la cual vamos a luchar contra un accidente para erradicarla es más este número que parece un disparate quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero esto es el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50% en consecuencia no hay solución alternativa al ajuste por otra parte la herencia no termina ahí ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015 en el plano cambiario la brecha oscila entre el 150 y 200% niveles también similares a los que teníamos en el rodrigazo a su vez la deuda con importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares la deuda del banco central y pf suman 25.000 millones de dólares y la deuda del tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales esto es la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente naturalmente a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en monedas extranjeras con organismos multilaterales de crédito sin embargo con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope como si todo esto fuera poco esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011 y en línea a lo anterior el empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal por eso no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido ubicado en torno a los 300 dólares mensuales los cuales no sólo son seis veces inferiores a los de la convertibilidad sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años o como lo decían ellos el maldito neoliberalismo hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes nos han arruinado la vida nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios por lo tanto tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes luego de dicho cuadro de situación que a todas luces parece irremontable debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo en primer lugar porque desde el punto de vista empírico todos los programas gradualistas terminaron mal mientras que todos los programas de shock salvo el de 1959 fueron exitosos en segundo lugar porque desde el punto de vista teórico si un país carece de reputación como lamentablemente es el caso de Argentina los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo en tercer lugar y no por ello menos importante para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo no hay plata por ende la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad el empleo los salarios reales la cantidad de pobres indigente habrá esta inflación es cierto pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación por lo tanto hace más de una década que vivimos en esta inflación por lo tanto este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina a su vez luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano la situación comenzará a mejorar esto es habrá luz al final del camino en el caso alternativo la propuesta sensible era progresista cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro por lo tanto luego de semejante cuadro de situación no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado sabemos que será duro por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina que fue Julio Argentino Roca nada grande nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engradecimiento de los pueblos si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico el nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad en materia de seguridad Argentina se ha convertido en un baño de sangre los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas el narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y malterradas durante décadas han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan la nomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados se acabó con el siga-siga de los delincuentes en materia social estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre con el tejido social completamente roto más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza como dice el gran Jesús Huerta de Soto los planes contra la pobreza generan más pobreza la única forma de salir de la pobreza es con más libertad al mismo tiempo 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga lo mismo ocurre en materia educativa para que tengan idea del deterioro que vivimos solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela solo el 16% solo 16 de cada 100 es decir que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma a su vez el 70% de los chicos que si terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto de hecho en las últimas evaluaciones PISA la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el alfabetismo en el mundo si se levantara Sarmiento y viera que hicieron de la educación en materia en materia de salud el sistema se encuentra completamente colapsado los hospitales están destruidos los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica tan es así que durante la pandemia si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo hubiéramos tenido 30.000 muertos pero gracias al Estado te cuida y su ineficiencia 130.000 argentinos perdieron la vida ese es el Estado presente del que los políticos tanto hablan argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos en todas las esferas miren donde miren la situación de la Argentina es de emergencia si miramos la infraestructura de nuestro país la situación es la misma solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen Estado por eso no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia no tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo no tenemos margen para discusiones estériles nuestro país exige acción y una acción inmediata la clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad no es tarea mía señalarlos no buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas pero lamentablemente no nos han dejado opción sin embargo nuestro compromiso con los argentinos es inalterable vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política aún cuando el principio sea duro sabemos que de corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo también sabemos que no todo está perdido los desafíos que tenemos son enormes pero también lo es nuestra capacidad para superarlos no va a ser fácil 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero un día empieza y hoy es ese día hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad tenemos todos para ser el país que siempre soñamos tenemos los recursos tenemos la gente tenemos la creatividad y mucho más importante tenemos la resiliencia para salir adelante hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad el profesor Alberto Venegas Lynch hijo que dice el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia la división del trabajo y la cooperación social en esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos este nuevo contrato social nos propone un país distinto un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos un país en el que el que las hace las paga un país en el que el que corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad puesto en nuestros términos el que corta no cobra un país que dentro de la ley permite todo pero fuera de la ley no permite nada un país que contiene a quienes lo necesitan pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos en cuanto a la clase política argentina quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie no venimos a saldar viejas vendetas ni a discutir espacio de poder nuestro proyecto no es un proyecto de poder nuestro proyecto es un proyecto de país no pedimos acompañamiento ciego pero no vamos a tolerar que la hipocresía la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos a todos aquellos dirigentes políticos sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina los recibimos con los brazos abiertos así no importa de donde venga no importan que hayan hecho antes lo único que importa es hacia donde quieren ir aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para autocrizar el cambio les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resartes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita no vamos a claudicar no vamos a retroceder no nos vamos a rendir vamos a avanzar con los cambios que el país necesita porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido por lo tanto y para ir terminando que quede claro hoy comienza una nueva era en Argentina el desafío que tenemos por delante es titánico pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada miramos miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada el desafío es enorme pero lo afrontaremos con convicción trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Januca la fiesta de la luz ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos de los pocos por sobre los muchos de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable estoy convencido de que vamos a salir adelante recuerdo cuando hace dos años junto a la doctora Villarruel hoy vicepresidente de la nación ingresamos a esta casa como diputados recuerdo que en una entrevista me habían dicho pero si ustedes son dos en 257 no van a poder hacer nada y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de macabeos 319 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo por lo tanto Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío muchas gracias será difícil pero lo vamos a lograr ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! a ponerse de pie que vamos a salir por el artículo 75 de la ley 26.522 hasta aquí han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y LIC 82 TV Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al exterior con motivo de haberse celebrado el acto de asunción presidencial ceremonia de juramento constitucional para el cargo de presidente de la nación argentina del doctor Javier Miley y del congreso de la nación argentina hemos escuchado las palabras del señor presidente de la nación Javier Miley a partir de este momento las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas muchísimas gracias a todos y hasta siempre Jura y ceremonia de traspaso de mando presidencial en vivo para todo el país por nacional no Gracias por ver el video.